El análisis que yo hago sobre el funcionamiento de nuestras élites es que han basado todo su trabajo, por llamarlo de alguna manera, en tres patas, al menos en tres. La primera, yo la denomino la pata de las mentiras. Yo creo que Navarra padeció 40 años de ejecuciones, 3.200 por lo menos, represión y reeducación por las buenas o por las malas, basada en una gran mentira que sí caló profundamente en la sociedad, porque la verdad es que caló. Y era que todo eso se debía a, y tenía una justificación en la lucha contra el comunismo, contra los rojos, y para salvar a la religión católica. Y después de eso, hemos padecido otros 40 años, desde mi punto de vista de absoluto desprecio democrático, también de represión, y de atraco a los recursos públicos en una comunidad que era medianamente rica, y que esta élite ha dejado en la ruina para generaciones, porque eso es lo que tenemos hoy en día. Y todo ello en nombre de otra gran mentira, que también ha calado en la sociedad. Y esa mentira es la defensa de Navarra contra los vascos. La segunda pata, en la que esto nos podríamos extender, que yo me he apuntado, es el déficit democrático que sufrimos. Vivimos una situación democrática bananera. Instauraron una especie de bipartidismo, que en el Estado es PP-PSOE, pero que aquí en Navarra es UPNI-PSOE, o PSL, porque han gobernado juntos prácticamente todos los años. Y como dice un amigo, el bipartidismo es un poco como el chinchón, ¿no? Mientras uno roba, el otro mira, y luego en revés. Pero además, con el agravante, de que se creían sus propias mentiras, porque en el último gobierno de Sanz, pues hicieron hasta dos leyes de buen gobierno y de transparencia. Pero al parecer no para ellos. Entonces, ¿para quién? Para los que vengan después. Y esto es, como dice uno de nuestros abogados, un poco lo de San Agustín, ¿no? Que le decía, señor, dame castidad, pero todavía no. Bueno, dentro de la élite Navarra, voy a coincidir un poco con los compañeros, porque también destacaría el papel de la Iglesia, que para algunos, algunos siguen pensando que la cruz es un símbolo de libertad. Desde luego aquí en Navarra fue el símbolo que utilizaron para llevarse por delante a la Escuela Republicana con todos sus valores. No hay duda de que en Navarra el opus y ahora mismo también los kikos, los neocatecumenales, creo que se llaman, tienen mucha influencia y su característica ideológica principal es que son muy conservadores en todos los puntos de vista. Todas estas cosas se van atando, ¿no? Tienen hilos que se conectan. Por ejemplo, por poner un ejemplo de la mentalidad de esta gente que forma parte de las élites navarras y de su mentalidad. Álvaro Dors, que era uno de los preostes de la Universidad de Locos, un profesor de Derecho muy conocido, en el año 1986, que no estamos hablando del franquismo, decía que el alzamiento de julio de 36 fue absolutamente necesario y una legítima defensa para defenderse de la Revolución. Voy a entrar al tema del diario de Navarra, pero poco, porque en el libro lo desarrollaremos más también, pero los compañeros también han hablado de él. Está claro que el diario de Navarra está metido en el tema de la caja de oros de Navarra hasta las cachas. A mí, como portavoz de Contus, me llamaban continuamente a ver qué informaciones había y tal, hasta que Contus decidió llevar a los tribunales el hecho del crédito famoso. El diario de Navarra, en un momento dado, pide un crédito de 16 y pico millones de euros a la caja de ahorros. Es un crédito que, cuando se empiezan a destapar todos los asuntos, el diario de Navarra, muy navarros ellos, tienen o tenían una SICAP en Madrid, que cotizaban en Madrid, de la que tienen que sacar casi 18 millones de euros para pagar ese crédito, lo han devuelto, pero nuestra denuncia es la siguiente. ¿Por qué no aparece ese crédito en ningún sitio de las memorias de la caja de ahorros de Navarra? ¿Por qué no aparece? Sobre todo por una razón, y que estatutariamente es así. Porque uno de los señores que aparecía aquí en la foto, que ha citado Ricardo, el señor Colina, que es el máximo jefe, digamos, del diario de Navarra, el presidente del grupo de la información, el señor Colina estaba en el consejo de administración de la CAM, de la caja de ahorros de Navarra, estaba en su comisión ejecutiva, estaba de presidente de su comisión de auditoría, y es uno de los personajes fundamentales en el recorrido de esta caja de ahorros de Navarra durante diez años, que la ha llevado a su desaparición. Puedo decir un matiz más sobre el diario de Navarra. El diario de Navarra no olvidemos que viene que uno de los ideólogos del navarrismo que llevamos sufriendo tantos años, era el apodado Garcilaso, que llevó a ser presidente del caja de ahorros y vivió en el propio edificio, además. El señor Garcilaso fue, digamos, el ideólogo del diario de Navarra y de todo este navarrismo, y, a su vez, fue un nazi confeso públicamente. Nazi. No es que lo diga yo, es que ahí está la hemeroteca. A pesar de todo, en la Universidad de la Iglesia de Navarra, ha habido, hasta hace poco, que creo, si no me equivoco, que lo han quitado, porque les ha debido entrar la vergüenza, el premio de periodismo anual que daba en la Universidad de López, se llamaba Garcilaso. No sé si en nombre de la libertad de expresión, ya no me atrevo a dar. Otra de las patas de estas élites, que no aparece muchas veces, y de la que nosotros hablaremos un poquito en el libro, son los navarros de Madrid. En torno a la capilla de San Fermín de los navarros en Madrid, desde el inicio del franquismo, ha habido un conjunto de gentes que provienen del garguismo más ultramontano, que a día de hoy, todavía publican calendarios y demás, van agarrados del papel de Navarra en la guerra civil y en la conquista de América, y que han tenido una gran influencia ideológica en Navarra durante los últimos años, hasta el punto de que todos tenían que hacer un poco el besamanos por Madrid, todos los que querían ser alguien en Navarra, tenían que pasar por allí, en donde se juntaban apellidos ilustres como Lizarza, Sagardoy, Portillo, etc. La Saga, Porto Inglés, etc. También quería hablar de esta casta política que nos ha tocado vivir, y que es el clan Corella, el clan Barcina, Asiain, Alcízar, apellidos que le van a salir, y que se caracteriza desde mi punto de vista por su bajo o nulo nivel intelectual, nivel profesional, es que lo tienen todo, o sea, y esa falta de valores que nos han inculcado y que han explicado los dos profesores también que existen, que nos cuentan unas milongas que no hay por dónde cogerlas, traen inmoralidad y traen además que la sociedad reaccione con indiferencia, que es lo que nos ha pasado un poco, con silencio. ¿Y qué quiere decir una sociedad indiferente y silenciosa? Pues muy manipulable, que es lo que nos ha pasado, que todos estos años en los que las élites han impuesto con una enorme desfachatez la impunidad como forma de trabajo, sobre todo en la gestión de los recursos públicos, pues la gente ante todo eso ha estado muy callada. La gente no solamente no se cuestionan éticamente sus fechorías, sino que alardean de que lo han hecho legalmente. Antes lo hacían en nombre de Dios, ahora en nombre de la ley. Y nosotros, yo creo que lo que debemos ver es que ante actos absolutamente indignos, indefendibles, infumables, como todo esto de la caja de los de Navarra, como por ejemplo el tema de las lletas, de los relojes y demás, cuando dicen que ellos están protegidos por la ley y que lo hicieron legalmente, ¿qué quiere decir? Pues que esas leyes son injustas. Y ante una ley injusta, la obligación ética de cualquier ciudadano o ciudadana es revelada. Quiero también añadir que no todos los políticos son iguales, ni todos los sindicalistas, que aquí en nuestra tierra, UPN, PSN, CDN, UGT y Comisiones Obreras tienen una enorme responsabilidad, y de hecho algunos de ellos forman parte de esas élites en todo lo que ha ocurrido, pero el mensaje positivo es que trabajando bien, investigando, denunciando, movilizándonos, podemos obligar, y esa es la esperanza que debemos tener todos, de que se puede gestionar de una manera diferente, que se debe ser el objetivo, de una manera radicalmente diferente. No sé, uno de los padres de todas estas teorías de las élites, que ellos conocen mejor que yo, que es Juntar Pareto, hablaba del cementerio de las aristocracias. Yo creo que el objetivo de todos y todas debe ser que este sea definitivamente el cementerio de una aristocracia, por llamarla de alguna manera, que no nos ha traído más que desgracias, y que nos ha dejado en herencia un erial.